jajaja y ella se divierten asi bebe tu no sales tu no te apures jajaja aca tambien no esta tomando no manches tírala tírala afuera de chedraui donde esta la F espérate la voy a entrar aqui para alla no me voy a caer si una dos asi no ira ven no 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 Gracias.